Iniciamos este bloque del programa hablando de los estrenos más destacados en la plataforma de Netflix para este mes de mayo, así que tomen lápiz y papel o las notas de su teléfono a la mano. Así que iniciamos con el estreno de Todo un Hombre. Aquí les cuento. Del libro de Tom Wolfe, ahora serie del creador de Big Lear Life con Jeff Daniels como figura trompiana. Daniels encarna a un magnate inmobiliario que se mueve por la vida creyéndose inmune a todo, no por ninguna expresidencia, sino por simplemente ser blanco y rico. Al final hay que poner los huevos sobre la mesa, dice al principio de la serie, como avisándonos de su clase de filosofía de vida. Su segunda mujer, Serena, interpretada por Sarah Jones, no es exactamente de su misma generación. Lo que más le distingue a Tom es quizá el acento, en el caso de Crocker, tradicionalmente sureño, sobre todo cuando se pone nervioso. Se trata de una adaptación de la novela escrita por Tom Wolfe, en la que el autor escruta las grietas de una de las grandes ciudades del sur de los Estados Unidos, Atlanta. Lo que emerge de la urbe es una mezcla de conflictos raciales, corrupción de los poderes políticos y económicos, ostentación y mucho sexo. Todo un Hombre consta de seis episodios, todos ellos disponibles en Netflix desde ya. Es una miniserie limitada cuya duración será inferior a las seis horas. Seguimos con más estrenos y para los fanáticos de la rockera italiana Gianna Nannini, este 2 de mayo se estrenó un film basado en su biografía. Un retazo de la vida de una de las voces más incisivas y reconocidas de la música, una historia que recorre 30 años de existencia desde su niñez y sus raíces personales y profesionales hasta la consagración, pasando por un momento crucial que marcó un antes y un después para Gianna. Tanto es así que podría considerarse su verdadero nacimiento el año 1983. Te llevo en el alma lleva al público a conocer la vida y la mente creativa de una mujer capaz de darle forma a las emociones a través de la poesía y la música. Una artista única y revolucionaria, imposible de definir o categorizar, que en la búsqueda permanente de inspiración y transformación ha hecho de la música y la libertad su manifiesto. Completa el elenco Selena Karamazza, Mauricio Lombardi, Stefano Rossi Giordani y Andrea De Logu, que interpreta a Mara Mayonqui en La Juventud. Bueno, un film que sin duda vale la pena ver y para los fanáticos de la comedia les traigo un Frosted, donde no solamente van a ver grandes estrellas de Hollywood, sino van a saber sobre un enfrentamiento de dos compañías de cereales, pero aquí les doy más detalles. A principios de la década de los 60s, la empresa Kellogg's, dirigida por Bud Cabana, interpretado por Samfield, gozaba de una buena popularidad y se encontraba en la cima del negocio de los cereales y acaparaba las mesas de los estadounidenses por las mañanas. Sin embargo, su dominio se ve amenazado cuando la empresa Post, dirigida por la dueña Marjorie Post, interpretada por Amy Schumer, que está a punto de lanzar un producto revolucionario en la elección del desayuno preferido. Aunque buena parte de la trama de la cinta es pura ficción, la cinta se desarrolla en Michigan en 1963, año en que ambas compañías se establecen en la realidad. En la trama, mientras ambos mandos se enfrentan, Kellogg's recluta a la más importante creatividad de ese momento, un grupo de inventores para igualar el producto y lanzar el suyo. Por su parte, Post, que ha encontrado la manera de compactar dos masas que se calientan en un tostador, está a punto de lograrlo, aunque sin el mismo presupuesto. Y nosotros seguimos hablando de comedia ahora con Everybody in LA, donde se espera una temporada también de grandes estrellas. De acuerdo a lo publicado en Rolling Stones, sabes que el especial de comedia de seis partes de John Mulaney estará repleto de estrellas cuando el equipo de Relaciones Públicas en Netflix escribe, También habrá más invitados, pero estamos cansados de enumerarlos. Ya les hemos dado suficiente información en su correo electrónico de presentación, pues el martes el servicio de transmisión anunció que una nueva corte de invitados famosos, incluidos músicos como Weezer, Los Lobos, Sam Vincent, Flea y Beck, se unirán a Mulaney durante su serie de shows en vivo, Everybody's in LA. También hacen apariciones desde el mundo musical Ray J, Joyce Maynard, Earquake y Warren G. Mulaney también presentará a muchos de sus amigos de la comedia, entre ellos Bill Gator, Nate Bergate, David Letterman, Tom Segura y la propia Elvira Cassandra Peterson hará apariciones. Y a los fanáticos del fútbol estoy seguro que les gustaría conocer todos los detalles de lo que sucedió en la final Wembley 2021, esta una película documental titulada La Final Caos en Wembley. El 11 de julio de 2021 la selección de fútbol de Inglaterra bajo la dirección de Gerard Sogate estaba a punto de lograr una histórica victoria en el estadio de Wembley. El equipo había inspirado al país con cada paso hacia su primera gran final desde 1966 y tenía posibilidad de ganar el campeonato europeo. Pero cuando los hinchas de Inglaterra llegaron al estadio, la celebración se transformó en caos. El mundo fue testigo de escenas de gente ebria o consumiendo droga y quienes no tenían entrada quisieron entrar por la fuerza. Esta producción con testimonios de primera mano e imágenes impactantes tomadas por el público cuenta la dramática historia de una jornada que comenzó con euforia y terminó con una nación conmocionada. Su estreno se espera para el próximo 8 de mayo. Y este estreno estoy seguro que muchos lo están esperando para este 2024 y ya llegó la tercera temporada de Bridgerton en la búsqueda del amor en las altas esferas de la sociedad. En esta entrega, Penélope Fitzgerald, interpretada por Nicola Coulan, ha abandonado su sueño de conquistar a Collie Bridgerton, después de oír lo que dijo de ella en la temporada anterior. Ahora que eso quedó atrás, Penélope decide que es hora de casarse preferentemente con alguien que le ofrezca la independencia que necesita para seguir siendo Lady Wisteldon, lejos de su madre y de sus hermanas. Por desgracia, sus inseguridades socavan todos sus intentos de matrimonio. Mientras tanto, Colleen vuelve de su viaje de verano contento de su nueva imagen, pero lo descoloca el inesperado desdén de Penélope, la única persona que siempre lo quiso tal y cual es. Con la esperanza de recuperar su amistad, Colleen le propone ayudarla a tener más confianza para encontrar un pretendiente. Cuando esa mentoría comienza a rendir frutos, Colleen se pregunta si lo que siente por Penélope es amistad o algo más. Y como si todo eso fuera poco para Penélope, esta distancia de Eloise, quien ha encontrado apoyo en una persona impensada y pasar tanto tiempo con los Bridgerton, hacen que sea cada vez más difícil mantener el secreto de su alter ego, Lady Wisteldon. Bueno, y para los que no saben, llega Jennifer López a la plataforma de Netflix con un nuevo film que se estrenará este próximo 24 de mayo. El primer tráiler llamativo del nuevo thriller de ciencia ficción de Jennifer López, Atlas, donde la maravilla eterna retrata a una astronauta analista que une fuerzas con un robot impulsado por inteligencia artificial después de que fracasa una misión de recuperación encubierta. Y sí, este avance tiene cierta vibra de videojuego, pero lo aceptaremos. Atlas Shiffer, interpretada por Jennifer López, es una brillante pero misántropa analista de datos con una profunda desconfianza hacia la inteligencia artificial. Se une a una misión para capturar a un robot renegado con quien comparte un pasado misterioso, pero cuando los planes salen mal, su única esperanza es salvar el futuro de la humanidad. Me voy a una pausa, pero no se aparten de la pantalla de BTV Miami que ya regresamos con mucho más de Crossover.